Hola, hoy os voy a hablar de cómo influye la posición con respecto a la distancia que tenemos con respecto a la balon approach y la posición de la varilla del palo. Si estamos excesivamente lejos de la bola, esto lo que vamos a llevar es que el palo se mueva en un plano más horizontal y el palo contacte mucho antes con el suelo que donde tenemos la bola. Si corregimos esta posición y nos acercamos un poco más, juntamos los pies y estamos más erguidos, lo que vamos a conseguir con ello es que el contacto sea mucho más directo a la bola y mejorar ese contacto a lo que estamos hablando. Habréis visto en alguna ocasión ejercicios para gente que le cuesta un poco aprochar o que tiene más miedo de aprochar que es que se coloquen como si fuera un pad, es decir, que apoyan más la punta del palo y estarán más encima. Con esto que hacen que consigue que el palo se mueva un poco más lineal todavía y que sea más un efecto barrido y el fallo sea mucho menor. Si me coloco detrás y alejado, el palo si lo dejo caer, ¿dónde va a golpear? Mucho antes. El contacto con la bola no va a ser correcto. Si me acerco un poquito más, estoy más erguido y el movimiento es más lineal, como hemos comentado, como si fuera un efecto de barrero, un efecto barrido, el contacto vamos a conseguir con la bola. Siempre va a ser mucho mejor que si estamos excesivamente lejos de la bola. Luego, por consiguiente, acordaros un poco de la posición. Cuanto más cerquitos y más erguidos estemos, el palo se moverá de una manera mucho más lineal y nos ayudará más fácil el contacto con la bola. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!